Tuit inicial, menos de 140 caracteres. ¿Sampaoli clasifica la selección chilena, Rodrigo? Sí, por convicción, por fuerza y también por la actitud de los jugadores. Hoy día se hizo un cambio, pero creo que se va a llegar peleando al centímetro. Hoy día, por ejemplo, el gol que no hizo Padre al final puede hacer que los signifique ya fuera. Vamos a llegar muy a justo. Pero cambió, cambió Chile, cambió. Eso es lo importante. O sea, veamos el vaso lleno. Hoy día es otro Chile. Doneros Pérez. Señor, yo creo que sí. Creo que sí. Y principalmente porque ya en el primer partido mostró algo distinto a la selección. Yo me quedo con los primeros minutos del encuentro frente a Perú. El primer tiempo creo que fue notable. Y si terminaba el primer tiempo 2 a 0 allá en Lima, a nadie le hubiese extrañado. Hoy día creo que fue un partido quizás no tan brillante como ese primer tiempo, pero se pudo sostener y aparecieron varios atifos de lo que quiere Sampaoli. Todavía no en plenitud, pero ya nos vamos acercando. Y hoy día tuvimos suerte también la que no tuvimos en Perú, ¿no? El rebote que le llega a Pared y la echa dentro. Yo creo que eso no es suerte, fíjate. Él es un delantero... No es suerte que no tuvimos en Perú, quiero decir. Claro. En Perú nos faltó Chacán. Está en el lugar justo. Perdón. Porque estaban jugadores chilenos en la área, en el área en este caso de Uruguay. Es lo que propone Sampaoli, llegar con mucha gente al área rival y en los dos goles de Chile agarra los rebotes de la defensa uruguaya, del arquero y de un defensor. Y eso no es casualidad. Eso es trabajo a Sampaoli como le gusta llegar al área rival con mucha gente, con mucho volumen y se logró en los dos goles. Recuerde que usted en su casa... Perdón, Marco. No, es que tuvo lo que no tuvo, no ha tenido esta selección, un hombre en el área. Eso es clave, el Chile no ha tenido hombres de área en el momento oportuno. Hoy día los tuvo, tuvo a Vargas, tuvo a Pared y yo creo que ahí hay una diferencia importante. Pero queda mucho todavía. Queda mucho todavía. Es bastante insólito también, usted puede participar, es bastante insólito que un técnico apueste por, no sé, muchas veces la pared de urgencia, cambiar a Mati Fernández, que hace el pase del segundo gol. Sobre eso, Álvaro, mire lo que tengo acá, no sé si la cámara puede mostrar. El momento exacto del túnel de Fernández a Pereira, que extraordinario ese túnel. No sé si, en alguna cámara lo pueden captar ahí, que fue el que generó la jugada que acabó en el gol de Vargas. Realmente extraordinario el talento de Fernández, marcando diferencia con detalles que tú, Eros, conversábamos antes, los conoces muy bien, porque lo que hizo Pereira no está equivocado. Claro, no, Pereira realizó un movimiento como defensor, un cierre como lateral, lateral izquierda en este caso, y bloquea un pase interior, o intenta bloquear un pase interior, que es lo más difícil de evitar como defensor. Pero abre un tanto las piernas, claro, para quedar en una posición, para bloquear con derecha o con izquierda, pero abre un tantito las piernas, y ahí viene la precisión de Matías Fernández. Por otra parte, ¿quién le marca el pase? En este caso, Mauricio Isla, que define relativamente bien, si la chica de Murlera fue extraordinario, pero ahí estuvo el olfato, además de Vargas, fue notable. Era un...